Hoy los convocamos a una conferencia de prensa justamente porque necesito, como director del hospital, aclarar algo que indudablemente he escuchado y he visto ayer en las redes y en los medios. La verdad que me ha gustado, como siempre, invitarlo a hablar de cosas buenas, cosas lindas, propuestas buenas, pero realmente hoy me siento dolido, porque en realidad me siento dolido con todo este tiempo que llevamos trabajando en la gestión, después de tres años, y encontrarme con, faltando pocos días para la finalización de una gestión, para las elecciones, encontrarme con este tipo de, para mi punto de vista, algo que realmente me sobrepasa, ¿no? En el sentido de decir, pobre la gente que tiene que escuchar y ver esto, el vecino, la señora, el jubilado que se atiende en nuestro hospital, y que con mucho esfuerzo nosotros en este tiempo hemos logrado tener dos médicos de guardia, cosas que no lo tenían cuando yo ingresé, tener pediatra de guardia activa, tener plantel completo de médicos trabajando en el hospital. Esto fue un trabajo arduo, quiero recordarlo porque siempre es bueno recordarlo durante todo este tiempo, de poder llegar a tenerlo, llegar a conquistar, que el médico, conquistar al médico desde ver al trabajo como, a este hospital como algo bueno para poder desarrollarse. Y en el medio, nunca perder el eje de lo que yo siempre quise, que es la salud pública, y quiero que la salud pública, para el vecino, como lo dije recién. Entonces, realmente hoy estoy muy molesto con esto, y el escuchar, y el ver, y el saber que se dice que nosotros tenemos médicos truchos, o que habría médicos truchos, realmente duele. Duele porque nosotros sabemos muy bien que no tenemos médicos truchos, que no hay médicos truchos en el hospital. Que hoy le tenemos que decir al vecino, más que nunca, a aquel vecino que hoy no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, al vecino que tiene realmente problemas económicos, al vecino que le gusta el hospital, decirle, venga, venga confiado que nosotros tenemos médicos que realmente están a la altura de esas circunstancias, que realmente trabajan en salud como pueden. Y aquellos que tienen el reclamo, que tienen un reclamo que hacer, no encuentran a mí, con el hospital, y la dirección abierta todos los días, y lo sabe, lo sabe, la gente lo sabe. Entonces, eso me molesta, gente que en realidad, durante tres años me tuvo acá en la dirección, y nunca me vino a golpear la puerta para proponerme nada, para sugerirme nada. Siempre lo que se hizo fue algo concreto, tirar piedra. Y de hecho, esto forma parte, a ver, no voy a hablar de lo personal, porque lo personal, jurídicamente y judicialmente, yo sé lo que tengo que hacer, esto es algo que ayer realmente me lo tuve que plantear con mi familia. Decir, bueno, a ver, mis hijos más grandes, ¿qué quieren hacer? Y por otro lado, decir, hacia afuera, decir, bueno, el hospital va a seguir funcionando, yo sigo apostando, esto me da más fortaleza, y vamos a seguir trabajando para tener un hospital como lo merece. La verdad es que me quiebra, me quiebra porque esto realmente me molesta. Doctor, esto es lo que usted lo ve como parte de las campañas sucias que pudieron encontrar al intendente, y lo que como digo personal es usted. Esto, bueno, está justamente Alberto Pérez, yo lo invité. Esto para mí ya es un enseñamiento hacia lo personal, de hecho creo que él puede explicarlo mucho mejor, ¿no? Bueno, buenas tardes. Sí, efectivamente, como lo reseña el director del hospital, para nosotros esto es nada más ni nada menos que oportunismo político, una lamentable jugada de un espacio que realmente deja mucho que desear, en el sentido de la irresponsabilidad que tiene al de ahora hacer un anuncio, de las características que lo... cómo lo ha mencionado, cómo lo ha planteado ante la sociedad. Yo lo escuchaba al concejal Arimay decir que desde este lugar se iba a plantear que la respuesta iba a ser efectivamente la que estoy dando, que esto está tenido de un tufillo político, de un tufillo electoral, y lo vuelvo a ratificar, mi pensamiento es ese, nuestro pensamiento es ese, no quedan dudas de que el espacio de Cambiemos son manotazos de ahogados lo que está dando, no sabe con qué salir al debate, a lo que es la cotidianidad que tiene nuestra ciudad, en la cual desde la gestión municipal se están desarrollando innumerables trabajos, creo que se ha dado un fuerte respaldarazo en las elecciones PASO, y bueno, me parece que a 10 días de la elección me releva mucho de las palabras que todos los ciudadanos y vecinos entendemos que es nada más ni nada menos que un manotazo de ahogado. Creo que ni venece la pena apuntar a lo jurídico, porque lo jurídico, como dijo el doctor, en su momento se va a evaluar y se va a tratar, pero claramente, claramente, esta exposición que podría catalogarse como una fantochada, porque realmente no es nada más ni nada menos que un cúmulo de expresiones técnicas que la gente no entiende, y tampoco entendería lo que yo le podría explicar ahora. Lo que sí entiende la gente es que nosotros tenemos que seguir trabajando, que el hospital funciona bien, que existen médicos en el hospital y no otra cosa, que nosotros lo único que hacemos es trabajar para la gente de Salto, como lo hemos hecho desde que esta gestión se ha iniciado allá por el año 2015. No lo vamos a dejar de hacer, porque el vecino sabe que somos gente de trabajo, los médicos que trabajan en el hospital, que tienen una representación, como es la CICOP, en la cual permanentemente dialoga con nosotros, hemos tenido, como nunca, un ida y vuelta, en la cual el intendente ha puesto en marcha la ley de carrera médico hospitalaria, además hay un tribunal de cuentas controlando, además hay una dirección de asuntos legales, y acá está el abogado presente en la municipalidad también. Es decir, nos parece demasiado obvio, nos parece hasta diría tomarle un poco el pelo a la gente y en definitiva no considerar lo que la gente ha elegido, lo que la gente ha expresado el 11 de agosto pasado. Forma parte de eso, no hay mucho más para agregar, creo que con esto nosotros queremos cerrar este capítulo, porque lo otro que viene tiene que pasar por el andalbedo correspondiente, pero a 10 días de la elección, es una pregunta, hacer una manifestación de este tipo, no, no tiene sentido.